¡Suscríbete! 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 Cambio de banda Buscar y destruir Los hostiles van a por los objetivos, Defendedlos Última minuta Cuidado, cancelad lo último Cuidado, cancelad lo último Cambio de bando Buscar y destruir Detonad los objetivos, preparados para el contacto Cuidado, cancelad lo último Colocando la bomba en alto Ronda colocada, fijad una contención Ronda asegurada, sigamos Cambio de bando Buscar y destruir Que el enemigo no destruya los objetivos, protegerlos Última minuta ¿Qué Applause? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quedan treinta segundos. Movimiento aquí, ignorad eso. Quedan diez segundos. Habéis ganado esa ronda. Preparaos para la siguiente. Cambio de base. Buscar y destruir. Situado una carga en el objetivo y destruir. Visión febrera. Visión febrera. Formular. Quedo, me aguino por el duele. Queda un minuto. 30 segundos. Dispositivo colocado. Cuenta atrás iniciada. Ronda asegurada. Sigamos. Cambio de bando. Buscar y destruir. Los hostiles van a por los objetivos. Defendedlos. No. ¡Suscríbete! Han puesto la bomba en bravo Ronda perdida, concentramos en la próxima Cambio de bando Buscar y destruir Detonad los objetivos, pero preparados para el contacto ¡Suscríbete! 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 Está roto, preparados para la siguiente Cambio de bando Buscar y destruir Que el enemigo no destruya los objetivos Protegerlos Cuidado, cancelad lo último Último minuto Han colocado la bomba en Bravo Todo depende de ti Termina la misión Hemos partido esta ronda, preparados para la próxima Cambio de bando Buscar y destruir Situado una carga en el objetivo Queda un minuto Me muevo aquí 30 segundos Ronda persigna concentrada en la próxima Cambio de bando Buscar y destruir Los hostiles van a por los objetivos Defenderlos Movimiento aquí Último minuto Quedan 30 segundos Han puesto la bomba en Bravo Bomba aún exártica Moveos Atentión, bomba desactivada Misión completada Buen trabajo Hactuales Atención, bomba agosto Más Las puntas